A mí me escuchaban los niños que hablaban sin cesar, de lo grande que es el mundo, y se ponían en patinar. ¡Viva que hay en el espacio para que nos dejo! ¡Qué es eso para hacer! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Vamos a ver la cocina! ¡Todavía no se le mejor! ¡A pesar de lo tarde que es! ¡Pues si tú no eres! ¡No podemos ir al bajo! ¡No podemos ir a un poco para los dejo! ¡Yo no puedo llegar a mis orejas para que pasen en el grado! y si no podemos... ¡Un aplauso para el sol! ¡Ajá! ¡No! 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 ¿No les rusa? ¿No es el grupo o qué? Pero, parece que no basta, de... Ah, sí. No me pago en el... Oye, yo me ya lo partido todo, a las veces cuando vais a llegar. ¡Pum! 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 ¡Que me vas a marear, porquillas! ¡Ya vamos, yo! ¡Eh, masquillas! ¡Pues me voy a despartear un poco! ¡Pues me voy a despartear un poco! ¡Pues me voy a despartear un poco! ¡Ya están a girar un poco y se pretenden así los pobres! ¡Quierran! 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 ¡Quierran con la cuerda que roban! ¡Venga, presenta, presenta que están esperando! ¡Ahora de los puntos de la de la delegación, venga, evidente! ¡Karabú! 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 No lo sé, si bien, pero desde esta tercera, en torno. Porque dijeron que alguien va a dar, que nos volviera a pasar, no sé qué. Sí. La verdad es que no tuvimos demasiado éxito, Oscar. ¡Éxito! ¡Seis! ¡Seis! Digo 6 puntos de carnet que nos quitaron. Pero tan rápido y vamos. ¡Rápido! ¡Hasta las diez de pincas no saldrán nada! Bueno. Esto es Busquera. Que ya dice que no se saldrán a las clases de Don Félix. Que luego no se entera. Muy bien, muy bien. Bien. Buenas tardes, señor. ¿Usted desea? Yo puedo por el último. Buscada de mi población para la televisión. Ah, pues. 666. Vamos ahora. Me da esta, ¿no? Me da esta. Y me ha caído el gente de Púlculo. Si, la pido tiene Púlculo. No soy un marido. Le he apuntado, ¿verdad? Se llama Neopilus. Por ejemplo, si es un marido, lo hemos navegado por todos. Es Turdo GTI. A ver, si tiene que tomar la obra de mano de Púlculo. Pero le ha puesto de la tela a lo que hace. Le ha puesto de la tela a lo que hace. Le ha puesto de la tela a lo que hace. Fíjate. ¡Patrita! El señor me lo van a ver. Fíjate con tomatillas. ¡Ah! ¡Mirad! El señor me tiene zapatillas. ¡Que eres apistado! ¡Los abuelos son despertos! ¡Y con la canapa! ¡Es de risa! ¡Pero eres una mujer en el dedo a gordo! ¡Para ahí está tan distraído! ¡Haciendo viejo! ¡Pau, pu, pu, pu! ¡Sí! ¡Este por riesgo de aquella pirra! ¡Demonios escapitados! ¡Tiene que ir a la mano de chabra! ¡Y de ella la piste! ¡O se nos va a dar! ¡Para la temporada turística! ¡Es lo que ocurre muy difícil de hacer en el sitio y esas cosas y se puede hacer! ¡Cuánto lo siento! ¡Era va a ser imposible! ¡Imposible! ¡Haciendo a verlo antes de las horas! ¡Esto lleva su tiempo! ¡Y ahora lo tenemos! Las alivías se posarán sobre los que sean capaces de realizar el bien a los que deberán y lo necesiten. ¡Y como lo sabremos! ¡Muy bien! ¡Y como que ha metido el Gustavo! ¡Hanle tenemos que ir y que lleva! ¡Muy bien! ¡Demasiadas reputas para los que se quieren dejar claro! ¡Suscríbete a nuestro clase de fin! ¡Sí maestro! ¡Y bien! ¡Por el nombre de los que ahora les está duro! ¡Se ha venido a mi conmigo y hay que sacar! ¡Y no damos ni tropas ni papel ni! ¡Pues no nos queremos hacer yo! ¡Que! ¡Estamos aquí para la mitad! ¡Eso es fin! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Money you need, money you lose Money you win, money you lose What's going on?